Luis Miguel, la serie sigue dando de qué hablar. Aún no existe una confirmación o negación oficial al respecto. Sin embargo, Xavier Noval, quien parece ser amigo de los actores Diego Boneta y Camila Soti, ha compartido una fotografía que parece anticipar que el deseo de los seguidores del ídolo mexicano se hará realidad. En su cuenta de Instagram, Xavier publicó una fotografía en la que aparece sentado en una sala junto a Diego y Camila protagonistas de la primera temporada y junto a ella anotó, preparándonos para la temporada 2 Almohadilla actor de Almohadilla Xavier estrella Almohadilla parte del cast Almohadilla el nuevo fichaje Almohadilla el sol quinceañeroso y Almohadilla es oficial Almohadilla ya tienes competencia Boneta. La fotografía generó de inmediato revuelo en redes, pues podría ser también la confirmación oficial del romance entre Diego y Camila, pues en ella aparece el también cantante acariciando la pierna de la guapa intérprete. Los rumores de romance entre Diego y Camila circulan desde hace varios meses, sin embargo, tomaron fuerza cuando a principios de agosto se revelaron en Twitter una serie de videos en los que la pareja aparece en una situación romántica durante una cena en Cancún. Más noticias en MSN, ¿Quién, es quién en la serie de Luis Miguel? ¿Quién haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente video? Así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump la mandataria intercambio un cordial saludo con sus homólogos de O.A. ¿Quién, Justin lloró por Selena tras estar comprometido? La estrella pop fue captado caminando muy pensativo por las calles de O.A. ¿Quién, Meghan y otras celebridades que han fingido su acento? ¿Cómo ha conseguido la duquesa de sus ex hablar con toque británico en tiempo récord? ¿Quién un cancelar 00057 configuración desactivado HDHQS de lo video? ¿Quién es quién en la serie de Luis Miguel? Video, ¿Quién es quién en la serie de Luis Miguel? ¿Quién ver más videos? Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, ¿Quién mirar próximamente video? Así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump quien una 49, Justin lloró por Selena tras estar comprometido? ¿Quién 2.25, Meghan y otras celebridades que han fingido su acento? ¿Quién una 56 exclusiva? Behind the scenes con Selena Gomez ¿Quién 0.30, Behind the scenes con Selena Gomez y Cogut Falbarra Winter 2018 ¿Quién 0.33, Los errores de Meghan como miembro? ¿Quién una 45 se suicida? Santiago Galindo, famoso productor de Televisa ¿Quién 0.11? Alexis Ayala agradece cariño de sus fans ¿Quién 0.29? Famosos exitosos que fueron estrellas universitarias ¿Quién una 24? Eiza González y Josuamel se dejan ver en, primer compromiso social ¿Quién 0.43, Esa Leigh Baldwin el verdadero amor de Justin? ¿Quién una 21? El look de Meghan para el bautizo del príncipe Luis ¿Quién 2.15? Paulina Rubio vive penoso momento en concierto ídolos 2.0 ¿Quién una 46? ¿Por qué la reina Elizabeth no asistió al bautizo del príncipe Luis? ¿Quién 3.10 el costoso regalo del príncipe Harry al príncipe Luis ¿Quién una 13 siguiente?